Tenemos 100 más, para otro loma y 20 sale de camino Perdón, el de este, que es con 100 más, otro loma y 20 sale de camino Es con 20 más Es con 100 más Y acá Acá los 20 sale de camino, sale el camino acá por izquierda Quiero a la derecha, con el disco acá ¿Qué está haciendo más?